Voy a mojarme los labios con agua bendita Para alabar los besos que una vez me diera tu boca anávila Voy a ponerme en los ojos un hierro cante Pues mil veces prefiero estar ciego que volver a verte Voy a tratar de olvidar que una vez fuiste mía Voy en mi sueño a matar el amor de mi vida Voy a ponerme en los ojos un hierro cante Pues mil veces prefiero estar ciego que volver a verte Voy a tratar de olvidar que una vez fuiste mía Voy en mi sueño a matar el amor de mi vida Voy a ponerme en los ojos un hierro cante Pues mil veces prefiero estar ciego que volver a verte Voy a ponerme en los ojos un hierro cante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!